¿Qué traes ahí o qué? ¿Dónde? Ahí esa hojita que es Ah, los nominados a premios Lo Nuestro ¿Qué son los premios Lo Nuestro? Que van a ser el próximo 24 de febrero en la ciudad de Miami Y fíjate que tu Bad Bunny ya sabes también que te encanta Que siempre está nominado a todos estos premios Pero también Cristian Nodal tiene varias nominaciones Lo cual pues nos llena de orgullo Y firme Cristian Nodal como artista a premio Lo Nuestro Del año grupo firme También está compitiendo con Cristian Nodal En esta misma categoría junto con Camila Junto con Camilo Pero sabes también quién es la sorpresa Ángel Aguilar Ángel Aguilar que de hecho ya el fin de semana Qué buenos representantes mexicanos tenemos Sí, exacto Ángel Aguilar que precisamente el fin de semana Tuvo ya su primer palenque Creo que le fue mejor que a su papá Y lo hizo muy bien la chava Recibió muy buenos comentarios Gustavo La verdad es que canta espectacular La manera en que porta ese vestido Siempre con tanta luminosidad Con tanta seguridad en el escenario Le fue muy bien a Ángel Aguilar En este primer palenque Que tuvo y ahora estar nominada Pero a ver Se presentó a la una y media de la tarde Entonces como que no es horario de palenque El palenque El palenque es la variedad estelar Después de las peleas de gallos Y la lotería que se hace precisamente en los palenques Pero bueno Digamos que fue una tardeada Sí Pero para ser la primera vez Gustavo Y para estar tan jovencita Y pisar un escenario ya de un palenque Yo creo que es un gran paso para Ángel Aguilar No y además es una niña encantadora Que canta precioso Una niña educada Una niña bien cuidada por su mamá Por Annelise Por su papá Pepe Este Y que heredó todo el talento de su abuela Sí la verdad es que además está nominada también a la Álbum del Año Entonces yo creo que es gratas noticias para la familia Aguilar Que esté nominada a ella Aquí en los premios Lo nuestro junto con J Balvin Karol G Camilo Calibre 50 Y que ella esté también Es un plus Gustavo ¿No? O sea la chava cuánto tiempo lleva en su carrera Y que esté nominada a estos premios La verdad es que es muy buena noticia para ella Cómo no Oye Y tú sabes que Juan Gabriel A través de su fundación O a través de De la asociación testamentaria de Juan Gabriel Están patrocinando al equipo de fútbol Los gallos ¿Son los gallos? ¿Se llaman los gallos? Bravos Los bravos Gracias Los bravos de Ciudad Juárez, Chihuahua Y Y está Está aprendiendo En la En la camiseta De los bravos está El nombre de querida Ajá Este tema tan emblemático El señor Juan Gabriel Y aparece la fotografía de 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 Juan Gabriel